Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte abajo en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un review, una guerra, un contra, un versus, una pelea entre dos correctores que han estado sonando muchísimo en redes sociales. Por este lado tenemos el Fit Me de Maybelline, que ya se los he mencionado en otros videos, saben que lo he usado muchísimo y hace tiempo también les hice un versus con otro corrector también de Maybelline y a mi forma de ver ganó este, de hecho este ha sido mi corrector favorito por muchísimo tiempo y lo voy a poner en contra con este que está acá, que es de Makeup Revolution y les quiero contar que este corrector ha estado sonando muchísimo porque es muy económico y hay personas que dicen que es una copia o algo bastante similar al de Tarte, que es ahorita el corrector número uno, pero obviamente en cuestión de precio este es ni siquiera la mitad, sino es una cosa mínima, es decir, este corrector no llega ni siquiera a los 10 dólares y el de Tarte es como 30 y pico, entonces la verdad es que es una diferencia bastante grande. Yo no he probado el corrector de Tarte, así que no me voy a meter en ese mundo todavía porque no lo sé, pero quiero comparar estos dos porque son dos correctores de farmacia que pienso que son excelente opción y la verdad es que estaría muy bueno hacer un contra, un versus, ver cuál es mejor y así que ustedes puedan ver cuál de los dos comprar. Y bueno, ahora sí, acabo de ir al baño y me quité todo el maquillaje de acá para abajo, me quité toda la base, el corrector, así que bienvenidas a mis ojeras a este canal. Y bueno, vamos a comenzar con el Fit Me porque digamos que este lo he probado muchísimo más. Debo comentarles que el tono no va a ser igual, este es más oscuro porque este lo compré en verano, este es más o menos el color que yo uso en verano y ahorita estamos en invierno y bueno, les doy un adelanto y este es el corrector que estoy utilizando, entonces por eso vamos a ver tonos diferentes, pero no importa, vamos a enfocarnos en el tema de cobertura, cómo se coloca, el tono es lo de menos porque todos tenemos tonos diferentes. Antes comenzamos, este es el tono 10 para que lo tengan de referencia, de Maybelline Fit Me y me voy a poner este de este lado del ojo, vamos a comenzar a aplicarlo. Lo importante para mencionar es el tema del empaque, miren que este es un tubito delgadito y el aplicador es bastante pequeñito, es así como un labial. Ahora con esta esponjita de Real Technique voy a comenzar a difuminar. Ok, los acerqué un poquitito para que vean mejor, acá pueden ver la textura, ya lo difuminé, me parece que la cobertura está súper bien, yo a veces debo confesar que utilizo más de una capa aparte, recuerden que ahorita le estoy dando toda la fuerza al corrector, pero normalmente si me coloco base, yo me coloco la base primero y entonces le dejo menos trabajo al corrector, pero ahorita quiero probar el corrector sin nada, así que bueno, miren la diferencia, sí me cubrió bastante. Ahora vamos con el otro lado. Este es el de Makeup Revolution, como pueden ver este es más gordito, pero al mismo tiempo más bajito, así que yo creo que es más o menos igual. Estaba tratando de leer cuánto traía cada producto, pero está como en medidas diferentes, este dice 4 gramos y este por el contrario dice 6.8 mililitros, sinceramente no sé cómo medir exactamente cuál trae más de los dos y no consigo otra medida por allí, pero bueno, es básicamente así, lo que sí tiene diferencia es que este el aplicador, yo creo que por eso lo comparan con el de Tarte, es bastante gruesito y la verdad es que este con una sola pasada, miren todo el producto que saca porque es bastante grueso, en cambio el otro sí tengo normalmente que volver a regresarlo al aplicador y volver a aplicar, pero bueno, es cuestión de comodidad, acá lo pueden ver, como ven es un poco más blanco y voy a utilizar el lado contrario de la esponja que está limpiecito para no hacer trampa. Y listo, ok, no sé si lo notaron, pero este, es decir el de Makeup Revolution, la textura es bastante espesa, el corrector es más espeso, en cambio el de Maybelline de Fit Me es un poco más líquido, eso es algo que se nota bastante, quiero que vean bien, me voy a acercar lo más posible, acá pueden ver este lado es el de Fit Me y este lado es el de Makeup Revolution, creo que este lado cubre más, no sé si lo notan ustedes también. Y ahora como les hice en el otro video que les hice el versus entre los dos correctores de Maybelline, me hice mis puntitos acá, estos son puntitos con delineador, obviamente esto no es una prueba 100% porque la ajoera nunca llega a ser así de negra, pero igualito quiero poner a prueba los dos correctores con estos puntos a ver cuál cubre más y creo que vamos a poder evaluar mejor la textura acá, así que me voy a acercar lo más posible. Vamos a hacerlo con el mismo orden, primero el de Maybelline, acá está, y lo vamos a poner encima, así a toquecitos, ok, y lo empezamos a difuminar. Y bueno, lo tapa bastante bien, ahí se ve como la sombrita todavía, pero lo tapa bastante bien. Acabamos con el de Makeup Revolution, ponemos un puntito y lo comenzamos a difuminar con otro dedito. Miren, este lo tapó mucho mejor, miren la diferencia. No sé si ustedes lo ven igual que yo, pero pienso que el de Makeup Revolution tapó mucho más. Obviamente no podemos esperar que se tape totalmente porque, oye, es un delineador negro, es muy fuerte. Y aparte quiero mostrarles acá, vamos a empezar con el de Makeup Revolution, lo que les había dicho de la textura, vamos a ver si así se puede ver mejor. Vamos a poner un poquitito acá, este es el de Makeup Revolution, y vamos a poner un poquitito de el de Maybelline del otro lado. Uy, se cayó, no sé si lo escucharon, pero sí, se cayó. Ok, aquí están los dos. Entonces, este es el de Maybelline, miren que es como mucho más líquido, no sé si lo sienten. Bueno, no lo están sintiendo, pero no sé si lo ven. Y de este otro lado tenemos el de Makeup Revolution, es mucho más cremoso. ¿Ven la diferencia? Entonces, obviamente, al tener un corrector más cremosito, pienso yo que tiene más posibilidades de cubrir, en caso de que quieras más cobertura. Algo también importante para resaltar es que, como todo, hay sus cosas positivas, sus cosas negativas. Cuando el corrector es más cremoso, más pastoso, como es el caso de Makeup Revolution, normalmente cubre más, pero hay que tener cuidado si tenemos linecitas de expresión, porque se pueden meter más allá adentro, porque al ser menos líquido, como que fluye menos. En cambio, el otro lado puede verse más liso. Sin embargo, yo no siento ese problema. Obviamente, uno tiene acá como sus linecitas de, bueno, normales del ojito, y no siento que se me haya metido el corrector. No sé qué opinan ustedes, les mostré más o menos la diferencia. Pienso que ambos son correctores muy buenos, son bastante económicos. Estamos hablando de correctores de farmacia, en realidad no llegan a más de los 10 dólares, por lo menos el corrector de Makeup Revolution. Yo me lo tuve que traer desde Estados Unidos, porque no lo conseguí aquí en Australia. Incluso trayéndomelo de allá y pagando el envío, no llegué a pagar ni siquiera 10 dólares. Y este corrector, creo que en farmacia sí lo puedes conseguir con un poquito más de 10 dólares, pero normalmente lo ponen en descuento. Yo siempre lo he comprado en descuento, y terminas comprándolo un 50%, 40%. Entonces, literalmente gastas menos de 10 dólares en el corrector, y dura bastante. Entonces, la verdad es que creo que son muy buenas opciones. Debo confesar que este fue mi corrector favorito, hasta que llegó, que se me cayó, ya va. El de Makeup Revolution a mi vida. Desde que probé este corrector, debo admitir que este lo he dejado un poquito a un lado, porque siento que este me cubre un poquito más, y ustedes saben que yo siempre les estoy hablando de que las ojeras, de que las ojeras, de que las ojeras. Entonces, sí, para mí ganó este, y es el que estoy utilizando desde que lo conseguí. Y este pobrecito, por eso es que lo tengo en el tono del verano, porque no lo he vuelto a comprar, y yo ahorita estamos en invierno. Hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero que me digan abajo en los comentarios cuál de los dos les gustó más. Este ya lo habíamos puesto en guerra con otro corrector también de Maybelline. Lo que más me gustó es que para mí, en esa competencia, ganó este, pero para ustedes había ganado el otro, para la mayoría. Entonces, quiero saber si esta vez están de acuerdo con mi opinión, cuál de los dos les gusta más. Así que díganmelo abajo en los comentarios si los han utilizado. Y también quiero que me digan si quieren que ponga este corrector igualito en guerra contra el de Tarte, para ver si es verdadzo que la gente dice que es como el de Tarte, pero que cuesta muchísimo menos. Y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, y comparte este video con muchas más personas. ¡Suscríbete!